Informa Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda, con información del Club Camioneros. Juveniles AFA, Camioneros visitó Atlanta. Por la séptima fecha del torneo de juveniles de la Primera Nacional, las categorías cuarta, quinta y sexta enfrentaron como visitante a Atlanta. Estos fueron los resultados de la jornada. Cuarta perdió 2 a 1, quinta perdió 4 a 0, sexta perdió 2 a 1. El próximo sábado, estas categorías jugarán como local en el predio de Esteban Echeverría, por la octava fecha ante Brown. ¡Vamos, verde! Asimismo, Juveniles AFA, Camioneros recibió a Atlanta. En el predio de Esteban Echeverría se disputó la séptima fecha del torneo juveniles de la Primera Nacional, donde las categorías séptima, octava y novena enfrentaron a Atlanta. Estos fueron los resultados de la jornada. Séptima, perdió 2 a 1, Santino de Saunet el gol. Octava, empató 2 a 2, dos goles Federico Coleman y Juan Eras. Novena, ganó 4 a 1, los goles Pedro Ferreira, Joaquín Grieco por 2 y Tobías Lescano. En la próxima fecha, la octava, estas categorías se enfrentarán como visitante a Abraham. Vamos, verde. Comisión directiva del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Presidente Horario, Hugo Antonio Moyano. Presidente, Pablo Hugo Antonio Moyano. Vicepresidente, Luis Alberto Córdoba. Secretario General, Pablo Alberto Campoamor. Sindicato de Choferes de Camiones. Comisión directiva, mandato 2019-2023. Secretaría General, compañero Moyano, Hugo Antonio. Secretaría General Junta, compañero Moyano, Pablo Hugo Antonio. Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo. Compañero Maldonado, Héctor. Y toda la comisión directiva del Sindicato de Choferes de Camiones. Informó Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda.